Pues esta semana empezamos el vlog en la madrugada. Lo que pasa es que viene la familia de Chicago porque tiene una boda, así es que vamos a ir por ellos al aeropuerto y vamos a pasar unos cuantos días juntos. ¿Cómo estás? ¿Ahí están bien? ¿Por qué gritaron? Nos desviamos para traerles los biscuits. ¿Ya se quitaron detrás? Ya. Ay, no veo nada, así ya se quitaron. Ah, les trajimos unos biscuits. Para este sábado, ¿qué viene? Que llegan a la... Estuvo en la frente de Natalia también. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, hay una que se llama Colombia. ¿Qué es lo que está haciendo? Sí, es lo que está haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo? Sí, sí. No sé si esto sea lo más saludable, pero sí, delicioso. No sé si recuerden, pero hace unas cuantas semanas rompí la taza de mi baño porque mientras estaba lesionado de la espalda me recargué en ella y la troné. Según yo, con cola loca quedaba, pues intento fallidísimo. Así es que por eso estamos ahorita midiendo para ver cuál es la que le queda a mi esposa. Pues nos venimos al SAMS para aprovechar la vuelta, pero no manchen. O sea, creo que todos suben la misma idea que nosotros. Está a reventar. Ok. Ahí está. Tecnología. Tecnología. Más no se puede. Es que es para que no se azote, no se azote, se toma su tiempo, pero no se va a azotar. No va a sonar feo. Yo quería pensar que con el tiempo eso va a ser más válvido, ¿no? Listo. La cabeza está bien, ¿no? Ah, está bien. O sea, así ya no te preocupas, ¿no? Como que va todo su tiempo. Por fin, después de, de verdad, no sé cuántas veces han pasado, que no ponemos el set. Nos vamos a poner a grabar porque son, yo creo que tres o cuatro meses. Por ahí anda. La vez que un poco es organización de mi parte. O sea, porque debí haber previsto que después del viaje iba a haber muchas cosas que editar. Entonces debí haber como hecho varios videos para no tener esa preocupación. Pero entre una cosa y otra no se pudo. Y ahora sí, vamos a ponernos a grabar. Vamos. 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 Ahora sí. Uh. Victoriano, ¿cómo estás? Vamos. Vamos a regalar. Esto es tu madre amigo. Así me dio baño. Uh. Estoy exhausto. Exhausto. No hay lugar en mi cuarto Que está mejor donde cenar No me dio tiempo De grabar lo que quería grabar Quería grabar un poquito más Ni modo, es lo que hay Pero creo que es momento ya De dormir Porque mañana voy a grabar Un video con Bodas.com.mx Para los que se hayan casado O los que están a punto de casarse Seguramente conocen de esta página Porque cada cosa como proveedores O algo así, es la primera que sale Siempre es la primera que sale Estuvimos ahí en contacto, como les dije Durante varias semanas En la mañana vamos a grabar un video Va a ser complicado Un poquito como que grabarlo Porque El video va a ser vía remota Creemos que tenemos Solucionado como lo vamos a hacer Van a grabar ellos, o sea con cámara Y todo por allá, nosotros por acá Porque si hacemos por Zoom siempre pierde calidad Me mandan esos archivos Pero si vamos a hacer como un Zoom Para, o sea como que Esa interacción Como si fuera una llamada Mañana eso es a las 8 de la mañana Lo cual me quiero levantar mucho antes Para obviamente bañarme Desayunar Y como que estar listo Antes de las 8 Justo voy a dejar así Todo como está Para que mañana en la mañana Nada más Prenda luces Y vámonos Empecemos a grabar Ponemos la cámara Y ya Lo único que tengo que hacer ahorita Es mandarle De lo que grabé Unos como El cuadro De como se ve el encuadre Para que más o menos Él haga lo mismo del otro lado Con él me refiero Al videógrafo De la empresa Porque O sea como que Me pidió de como es más o menos Para que Como que haya Un uniformidad O sea como que Su encuadre no sea Muy cerrado O muy abierto Respecto al mío Para que sea más o menos Lo mismo Creo que va a quedar padre O sea a pesar de que sea A la distancia Creo que se va a ver Creo que se va a hacer muy padre Entonces Voy a cenar A apurarme Y a la meme Para empezar mañana A primera hora A darme La verdad es que tampoco Me estoy levantando Así como que Demasiado temprano En lo que estoy acostumbrado Solo media hora antes Y es por Que me quiero rotar el cabello O sea porque Ya tengo muy largo Una espuntadita Ayer que Estuve grabando Y se me vio un poco Desarreglado Entonces aprovechando Una espuntada Ahorita vamos a llorar Nos bañamos Despuntamos la cabeza Voy a grabar Ahorita Anota Voy a repartir Para el daño Va Perfecto Entonces los voy a poner Acá delante Voy a dejar el audio Para que Después lo puedas Inversar con la cámara Pero no se escuchar Porque lo tengo acá En el avalio Entonces no hay No hay ningún problema Acá vamos Quedó súper bien Bueno Falta editarlo y todo Pero creo que va a quedar Súper padre O sea como que la idea Como está en mi cabeza Va a ser de lujo Lo único es que Un poco de confusión Porque Todo esto lo organizamos La semana pasada El domingo Ellos cambiaron de horario Y no contemplamos eso Entonces realmente Estaban todavía Una hora más O sea para mí Habíamos quedado a las 8 Y a las 7 Mando un mensaje De 7 y media Oye estamos listos Es como Ya vas media hora tarde No manches No perdón Pero quedamos a las 8 De la mañana De hora de México Me dijo Si es cierto Es que cambiamos de horario El fin de semana O sea el domingo Cambiaron de horario Entonces como que hubo Una locura Pero fuera de eso Quedó de lujo Quedó súper bien Ahora lo único que queda Es que me manden los archivos Y pues empezar a editar Espero que Próximamente Próximamente lo puedan ver No sé cuánto vaya a tardar Porque tengo que mandarse Lo tienen que checar Entonces como que Si va a haber un poco de Trabajo extra En ese aspecto Pero espero no tarde mucho Para que lo puedan ver Y pues ahora Aprovechando que está todo Voy a ponerme a grabar Me faltan Como 10 videos Espero poder acabarlos Hoy mismo Pues ahí dejamos el set De un lado Porque ahora Vinieron otra vez Los familiares La vez pasada fue sushi Esta vez toca Pizzas Pizzas italianas Es que Pues ya ven que está aquí La familia De Chicago Entonces pues Mi mamá dijo Vaya pobres La vez pasada No les tocó Todo el show De cocinar juntos Entonces ¿Por qué no? Vamos a hacerle Tantiagurri A té No es directo Por ejemplo La mamá Muchas varian Por ejemplo No es directo No me quedó cuadrada No importa No 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 Pueden hacer corazones Tinosaurios Mira Carmen Aquí Tinosaurios Pues a ver como nacen Porque no sabemos Como posible Porque son jesos No, yo la quiero a su nuevo, gracias. ¿Qué quieres? ¿Cuánto? ¿En cinco minutos? No, no. Sí, bueno, tengo la gestión. Voy. Gracias, papá. Pues salud, ¿no? Salud. Salud. Salud, salud, salud. Salud.